¿Cuándo se habla de Basílica? El emperador Constantino, al regalar de los edificios más grandes que había en Roma a los cristianos para que se reúnan, la palabra Basílica adquirió una gran carga religiosa, porque las primeras Basílicas que están en Roma es justamente cuando el cristianismo empieza a ser no solo aceptado, sino se va posicionando como la religión del poder. Entonces la Basílica es una iglesia, tiene dos significados. Primero, las Basílicas mayores, que son las que están en Roma y tienen esta arquitectura precristiana, civil. ¿Se acuerdan? La planta rectangular, nave principal, naves laterales, en el extremo un semicírculo que le llamamos ábside, donde se ubicaba la autoridad, y que cuando los cristianos salen a la luz, se va a adoptar como el principal edificio de reunión en Roma. Iglesias Basílicas mayores. Y después que venían las Basílicas menores, ¿no? Estas son las Basílicas mayores que están en Roma, las Basílicas menores, ¿no? Que son las que están distribuidas en todas partes del mundo, que no tienen planta basilical, ¿se acuerdan de esto, verdad? Pero que es un nombre honorífico, digamos, de honor, que se le da a una iglesia cuando el Papa, justamente, saca una disposición donde se las hermana con las Basílicas mayores de Roma. Pero no tienen ni siquiera el estilo de la antigua Roma, ni la disposición del espacio interior. Pueden tenerlo o no, me refiero. Incluso en el caso de nuestra principal iglesia, la Basílica de Luján, tiene una raíz estilística totalmente distinta a la antigüedad clásica, que es la gótica, ¿no? Y además ni siquiera es catedral, ni siquiera es sede del obispo. Bueno, entonces, ya que hablamos de catedral, acá aclaramos el término basílica, ¿no? A grandes ragos. Hay distintas, muchas basílicas en el mundo, y en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina también es un título de honor. Son todas basílicas menores las que están fuera de Roma.